Bueno, muy buenos días a todos, les damos un cordial saludo y la verdad es que estoy aquí en compañía del General Mejía, Comandante General de las Fuerzas Militares y del General Nieto, Comandante de la Policía, porque han sido tres días muy exitosos desde el punto de vista de neutralizaciones y de capturas de grandes delincuentes, que la verdad, bien presos o bien muertos dentro de operaciones militares, pues van a ayudar muchísimo al mejoramiento del clima de seguridad de todos los colombianos. Entonces, en primer lugar, pues de destacar la detención de Palillo, Palillo era una persona hermana, o es una persona hermana, porque fue capturado, es una persona hermana de alias Otoniel, que es el cabecilla del Clan del Golfo de apellido Úsuga. Esta persona que fue capturada, que tiene el alias de Palillo, es hermano de él y se encargaba de las finanzas en el Bajo Cauca y en la parte sur del Departamento de Córdoba. Allí se le asesta un duro golpe al grupo armado organizado, al GAO, Clan del Golfo, lo cual nos deja inmensamente satisfechos. Después, en una operación militar, en Necoclí, en vereda rural, fue dado, no, perdón, Palillo fue dado de baja en Necoclí, en una zona rural. Perdón, capturado, sí. Después tuvimos a Puntillo, que fue capturado en el poblado de Medellín, en un edificio, o puso resistencia, disparó contra los agentes de policía, se accionaron las armas y fue muerto dentro de la operación militar. Él tiene la gran importancia de ser el jefe del grupo armado organizado Los Puntilleros. Entonces, allí también hay una gran anotación. Y en el día de ayer, en una clínica en Montería, fue capturado el zarco. Esa persona había sufrido un accidente de moto y como consecuencia del accidente, se acercó a un centro de asistencia médica, a un hospital más concretamente, lo venía siguiendo la fuerza pública, lo venía, operaciones de inteligencia lo tenían ubicado de tiempo atrás y obviamente cuando entró al centro hospitalario fue capturado una vez, fue correctamente identificado porque se presentó como un paciente bajo un nombre ficticio. Es decir, a los delitos que lleva sigue sumando delitos y por ello será judicializado y llevado a las autoridades correspondientes. Estos son los tres casos que yo quería resaltar, sin despreciar el caso de Marrano, que fue capturado, es una ficha de Gentil Duarte, fue capturado en zona rural del departamento del Caquetá. Ministro, buenos días. ¿Cuáles eran las actividades del zarco dentro del NN que hicieron? Yo diría que esa pregunta se la trasladaríamos al general Mejía, si quieren, yo ya les di el informe general, los detalles yo pienso que los deben dar los comandantes de fuerza. Muchas gracias, señor ministro. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días a todos. ¿Cuáles son los dos hombres más importantes en la estrategia de todo el frente de guerra? Es decir, estos individuos, además de tener todo un prontuario requeridos por las autoridades por delinquir, rebelión, terrorismo, homicidio agravado, utilización de medios y métodos de guerra, sindicatos, sindicados ambos del asesinato de líderes sociales. El ELN en las investigaciones de la fiscalía está inmerso en los asesinatos de algunos de los líderes sociales. Esto es muy grave y estos dos individuos son responsables de esta situación. Este específicamente, el zarco, el capturado ayer, responsable del asesinato de más de 30 soldados y policías mediante el empleo de minas y artefactos explosivos. El zarco llevaba 18 años en el ELN, vinculado especialmente a la cadena criminal del narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento de menores, conformación y entrenamiento de redes de apoyo al terrorismo en el nordeste antioqueño. Este sujeto, el zarco, está involucrado directamente en la masacre de siete pobladores en Anorí y en Amalfi, en Antioquia, y el tema de secuestro con fines de extorsión de un grupo de ingenieros que realizaban allí obras para el desarrollo de la región. Y, finalmente, está relacionado recientemente con 15 acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en el Bajo Cauca, acciones que han cobrado 15 muertos, 3 lesionados y 2 secuestrados. Ambos eran parte de la directiva emitida por el señor ministro de la Defensa, Guillermo Botero, como blancos de alto valor. Ahora, ambos fueron establecidos como objetivos en la visita presidencial al Bajo Cauca por el daño que le hacen a la población civil. Específicamente, el zarco, ya no hablo del gurri, el zarco, el de ayer, es capturado cuando se le está haciendo seguimiento su burbuja de inteligencia asignada por nosotros, siempre unidos así con nuestra Policía Nacional. Se le está haciendo el seguimiento, tiene un accidente en moto y es llevado al hospital de Montería. Por lo tanto, se realiza la captura, el procedimiento de orden de captura se realiza en el hospital. Y, de todos modos, eso es una pérdida bien importante para el ELN. Quiero cerrar, señor ministro, recabando el esfuerzo del plan Diamante ordenado por el presidente de la República y el señor ministro de la Defensa, específicamente sobre el ELN. No me voy a referir a los demás grupos o amenazas. A fecha de hoy, desde el 7 de agosto, 405 afectaciones, 405 en un trabajo integrado con la Fiscalía. 405 afectaciones que se hacen prácticamente gota a gota porque es un ELN que actúa a través de redes criminales metido en veredas, en pueblitos, en los municipios. Y cada operación obliga a una integración muy grande y a un desgaste muy fuerte entre las autoridades con la Fiscalía General de la Nación para producir sus capturas. De esos, 405 son desmovilizados, 165, que reflejan la acción ofensiva ordenada por el Gobierno Nacional. Si no hay acción ofensiva, nadie se desmoviliza. Si hay constante acoso, presión y les estamos respirando, como se dice vulgarmente, en la Nucca se desmovilizan, 165, capturados con orden de captura en la cárcel con medida intramural, 235 y muertos en desarrollo de operaciones militares, 5, que también refleja la postura institucional de darle una mayor importancia estratégica a los desmovilizados y a las capturas, que son las que nos están permitiendo dar continuidad a las operaciones. Es decir, que el ELN está siendo golpeado, afectado. No es hoy en día común ver, de pronto, un bombardeo contra el ELN, pero la suma de 405 afectaciones refleja una acción contundente del sector defensa de nuestro país y estamos muy orgullosos de esos resultados. General, una pregunta frente al Zarco. ¿Cómo se conoce de pronto si hay alguien más que lo esté suplantando en este momento ya que se le da facilidad a ese hombre? ¿Supantando en el hospital? El estudio del que suma en su línea. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, en la organización del ELN, COSE, Dirección Nacional, Frentes de Guerra y estos frentes o compañías, por supuesto que ellos tienen una sucesión. Allí también, digamos, hay que esperar las decisiones que ellos toman de manera criminal para ver quién va a ser su sucesor. Nosotros estamos muy pendientes y lo más importante es que el segundo, el tercero, el cuarto de esa organización les tenemos esfuerzos dedicados y cualquiera de ellos que suba inmediatamente, el señor ministro nos va a ordenar ponerlo en la directiva de Blancos de Alto Valor. Por lo tanto, ojalá suba muy pronto también para capturarla. Sí, yo quiero, aquí quiero poner un punto en claro. Estos nombres en general no le dicen nada al país, pero regionalmente y nacionalmente tienen una importancia inmensa que únicamente viene a destacarse en el momento en que uno lee este prontuario delictivo tan horrible que tienen estos personajes y que lo explica con lujo de detalles el general Mejía. Porque para el común de la gente, si se llama Palillo, si se llama Puntilla, si se llama El Marrano, si se llama como quiera que usted lo pueda llamar El Zarco, en fin, eso verdaderamente al otro lo llaman Careperro. En fin, eso no quiere decir absolutamente nada, pero ya cuando se entra y se explica en detalle este prontuario delictivo y el papel que juegan dentro de las organizaciones criminales, verdaderamente vemos la importancia de haber tenido esas afectaciones neutralizadas o muertos en desarrollo de operaciones militares. General Nieto, pues usted tiene que contar de nosotros. Ahí no les gustan son los detalles. ¿Cómo llegaron a la finca de Necoclin? ¿A qué horas? Bueno, el primer caso es la neutralización de alias Puntilla. Alias Puntilla es un narcotraficante que había venido generando una actividad criminal en los llanos orientales. Es una persona con más de 28 años en actividades delictivas. Inició con el cartel de Medellín, luego estuvo articulando actividades criminales con alias Jabón, posteriormente estuvo bajo el mando de alias Cuchillo, estuvo también delinquiendo con el Loco Barrera, había sido objeto de orden de captura, fue capturado, fue puesto en libertad, posteriormente fue recapturado también y fue puesto nuevamente en libertad. Tenía una orden de captura por diferentes delitos y esa fue la que fue hacerse efectiva el día de ayer en un edificio en el barrio El Poblado. Allí nuestros comandos de la Policía Nacional, en un allanamiento dispuesto por la Fiscalía General de la Nación, ingresan al edificio y tienen desde luego una reacción por parte de este delincuente con armas de fuego y es neutralizado por nuestros comandos en ese lugar. Allí se incautaron dos armas de fuego en el marco de esta operación. Luego, es una neutralización muy importante contra estas estructuras delictivas, concretamente de los puntilleros en los llanos orientales, que es una organización con todos los golpes que se han venido dando, que está ya a punto de desaparecer. El segundo caso es precisamente en el marco de la campaña militar y policial Agamenón, una captura del hermano de alias Otoniel, es el hermano mayor. Todos los delincuentes de esta organización de nivel mando superior de esa organización han sido capturados en el marco de esta operación Agamenón. Él ha tenido que llevar su línea más cercana de familiares para que hagan la sucesión de esos líderes criminales. Por eso, este delincuente, que perteneció a la FARC, al Frente Quinto de la FARC, también fue capturado con uno de sus coltas que perteneció a las autodefensas. Y ustedes pueden ver acá cómo ellos están inmersos, inmersos, es en una actividad netamente delictiva de narcotráfico y buscan cualquier lugar dentro de estas organizaciones para delinquir. Es así como Otoniel lo llama para que manejen muchas de sus finanzas, el lavado de activos, coordinaciones con estructuras narcotraficantes para su actividad y con ese seguimiento que se viene haciendo, con ese trabajo investigativo y de inteligencia, se logra esta captura muy importante para seguir desestabilizando esta organización delictiva del Clan El Golfo. General, voy a echar una pregunta. Hoy las autoridades italianas están reportando la captura de al menos 90 personas entre ciudadanos italianos, colombianos, en una operación contra el narcotráfico. Se dice que por parte de las autoridades colombianas que hay importantes narcotraficantes capturados en esta operación que se desarrolló en varios países. No, no tengo un conocimiento muy detallado. Estamos hasta ahora haciendo todo el análisis y balance de esa operación. General, ¿qué decir sobre la carta que envió el gobernador de Antioquia frente al encuentro que hay de policías antinarcóticos y donde dice que no lo invitaron a dicha conferencia y que está en cuidados intensivos la relación de la gobernación de Antioquia con la Policía Nacional? ¿Qué se puede decir sobre eso? Bueno, lo único que les puedo indicar es que la Policía Nacional tiene una disposición y un compromiso permanente de colaboración con todas las autoridades. Y lo que nos anima aquí, aparte de un debate, que no voy a entrar en ese debate, es por el contrario indicarles que la Policía Nacional está comprometida totalmente con las administraciones locales. vamos a hablar con el señor gobernador si hubo alguna situación que dificulta esa relación y la mejor disposición de la institucionalidad para lograr que todos los días podamos tener un trabajo articulado entre todas las instituciones en pro de los delincuentes y de los fenómenos de criminalidad que afectan al país. Ese es el interés del señor gobernador y ese es el interés nuestro y en ese sentido lo importante es seguir avantes. Bueno, todos los casos que tienen que ver con una actuación fuera de los principios y valores, desde luego que tiene una investigación y ese es un caso que está en investigación. Desde luego, desde el primer momento que ocurra un caso en la institución, somos los primeros que estamos abriendo esa investigación. Está en proceso investigativo. Bueno, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy y continúan nuestras actividades. Muchas gracias.